... Buenas tardes hermanos y hermanas del Perú Profundo. Saludamos a todos nuestros compatriotas de todo el Perú y a los que se encuentran residiendo en distintas ciudades del mundo. En especial a nuestros compatriotas que residen en Chile, en distintas ciudades y acá en la capital Santiago de Chile. Desde Santiago de Chile, hoy día 23 de octubre, domingo, estamos como todos los domingos, el Ágora Popular, llevando a cabo esta jornada de recolección de firmas para que nos lleve a un referéndum y cambiar la constitución política del Perú a través de una asamblea nacional soberana y plurinacional. Eso hermanos, compartan la transmisión y empezamos aquí desde Santiago de Chile. Un abrazo a todos nuestros compatriotas, a todos los que nos ven, al Perú Profundo. Allá en Madre de Dios, Puno, allá en Arequipa, la costa, los valles, los Andes y la Amazonía. A todos los que nos puedan visualizar a través de esta transmisión de la página del Facebook del Ágora Popular de la Plaza San Martín. Saludamos a nuestros hermanos, compatriotas, luchadores, sociales que se encuentran día a día ya en la plaza de armas, en la plaza San Martín, perdón, futura plaza José Gabriel Contor Cancho. Un abrazo a todos ustedes y empezamos. Compartan la transmisión, hermanos y hermanos. Paulinho Mayua nos dice, cierren el congreso urgente. Muy bien, hermanos, un abrazo a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¿Aló? ¡Aló! 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 ¡Bien! a toda la comunidad peruana, a la comunidad migrante también, al pueblo en general. Nuevamente, nuevamente estamos aquí como todos los domingos a partir de las 3 de la tarde llevando a cabo esta noble tarea, este noble gesto de llevar a cabo la recolección de firmas para un referéndum que nos lleve a una asamblea constituyente. Nuevamente estamos aquí y nos dirigimos especialmente a la comunidad peruana, a toda la comunidad peruana. Esta recolección de firmas lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, lo vienen haciendo las organizaciones sociales y políticas en nuestro país, lo vienen haciendo las comunidades peruanas en las principales ciudades del mundo. Nosotros también aquí en Santiago de Chile, como todos los domingos, y cada vez venimos venimos más entusiasmados y más optimistas a hacer esta labor que consideramos un deber moral para con nuestra patria, que es la recolección de firmas y que nos lleve a un referéndum. En este referéndum nos van a preguntar si estamos de acuerdo o no con una asamblea constituyente. El pueblo tiene derecho a participar en todas las decisiones trascendentales para nuestro país. En este caso, un referéndum es muy importante, se le viene a preguntar al pueblo si estamos de acuerdo con una asamblea constituyente, libre, soberana, plurinacional. Todas las semanas en nuestro país vienen dándose muchos acontecimientos donde cada vez es más evidente la intención del grupo dominante que tiene en el Congreso de la República a sus peones, a sus hallayeros, para tumbarse a un gobierno que el pueblo ha elegido mayoritariamente. La semana pasada nos habíamos olvidado de mencionar el caso de que una fiscal en Andorra congeló, congeló las cuentas que habían depositado funcionarios de Alan García como testaferros del mismo Alan García en el Banco de Andorra. Esta decisión de esa fiscal causó gran malestar en personalidades de nuestro país. Y ahí es donde Carla García, la hija de Alan García, salió a manifestarse frente a Palacio de Gobierno, no en contra del presidente Castillo. Bueno, era lógico y no sorprende su reacción, porque las cuentas que han congelado son cuentas donde ella también va a chapar su topo, pues. ¿No? Entonces, la reacción que tuvo es normal, y se esperaba esa reacción. Pero lo que no, lo que hace quedar, bueno, como el ridículo, es de que habiendo como 15 personas, el canal de televisión Willax y otros medios de comunicación, le habían anunciado como una protesta multitudinaria del pueblo peruano en contra del presidente Castillo. No había más que 15 personas. Eso quiere decir lo aislado que están. Frente a la denuncia, frente a la denuncia de la fiscal que hace ante el Congreso, esta fiscal de la nación en Perú, no es tonta, es primona, es zampona y es mafiosa. Porque ella sabe que lo que está haciendo y cómo está actuando, no le queda más que ir a prisión. Porque acá el que va a ganar es el pueblo. No van a ganar los mafiosos. No van a ganar estos delincuentes, estos zampones. No van a ganar, va a ganar el pueblo. Así como lo hicimos en el año 2000, ganamos y tumbamos una dictadura mafiosa y cristal en el poder, así van a caer. Y así como cayó ese año Blancanel y Nacolán, esa fiscal muy amiga de Montesinos, así va a caer esta fiscal de ahora. Y ella sabe. Pero es cuca. ¿Por qué? Porque le han puesto la pelota en la cancha al Congreso. Con eso al Congreso, a estos golpistas, a estos mafiosos, les está diciendo que si ella cae también van a caer ellos. Por lo tanto, tiene que aprobar la vacancia. Ese es el mensaje que le ha dado a la enviar esta denuncia constitucional. Pero no han esperado esa respuesta, la respuesta del pueblo. No han esperado otras respuestas. Como por ejemplo, que el gobierno peruano haya acudido a la OEA. Y la OEA, pues amigos, compatriotas, la OEA es un instrumento de los Estados Unidos para sojuzgar a los pueblos de Latinoamérica. Pero esa derecha en el Perú, esa derecha en el Perú, se ha quedado aburrida. No saben lo que hacen. No saben cómo actúan. Así como una persona que está curada, que está mareada, no puede caminar derecho por una línea, así está la derecha en el Perú. Porque unos salen a decir de que no debe intervenir la OEA. La OEA los defiende a los regímenes que son sumisos a los intereses norteamericanos. Hay otros periodistas que han salido a mentir diciendo que la OEA es comunista. Nada más falso. Entonces se ha ido a mentir a cada sector para que así justifique los pasos que van dando. Se ha enviado esto también al Tribunal Constitucional. Y la OEA va a ir al Perú. La OEA va a visitar en Perú una misión. De la OEA va a ir a ver qué es lo que está pasando. Y eso es lo que no ha querido la derecha en el Perú, que se conozca internacionalmente el tema del Perú. en todos los ámbitos, en todos nuestros países. Porque ustedes ven cuando ven televisión aquí, lo que sale son las noticias que dan los medios de comunicación de Perú. y los medios de comunicación en el Perú están alineados a los planes golpistas, a los planes de esa mafia, de esos zampones, de esos ladrones que nos han gobernado durante todos estos años. y que ellos son son pues los verdugos que han puesto y han hecho que muchos de nosotros vengamos a nuestros emigrados. Los que hemos emigrado no ha sido porque hemos querido o después de una borrachera hemos decidido venir acá. es por las condiciones que atravesaba y atraviesa nuestro país. Donde un puñado de personas, un puñado de mafiosos, un puñado de empresarios ladrones se reparten las ganancias de los recursos naturales y el fruto del trabajo de todo el país. Eso no quiere cambiar, por eso no quiere una nueva constitución. Y hoy nos vamos a una nueva constitución. Por eso nosotros aquí estamos con el pueblo peruano, nosotros también somos parte del pueblo peruano y pedimos que se lleve a cabo un referéndum donde nos pregunten a todos. En ese referéndum tenganlo por seguro que vamos a ganar y que nos van a preguntar a todos y cada uno de nosotros a todos los peruanos nos van a preguntar no solamente a los que estamos de acuerdo con la nueva constitución sino a aquellos que también no están de acuerdo. Algunos nos dicen que a nosotros nos financia el gobierno peruano para hacer esto. A nosotros nadie nos financia, nosotros venimos por iniciativa propia, los medios de comunicación, la gente que no siente a su país en su corazón, que no siente a su patria como suyo, pues le parece de que todo lo que se haga es pagado. Pero le decimos a esos compatriotas que también hay otra corriente dentro de Perú que quiere llevar a cabo esa recolección de firmas o lo está llevando, no sé, que es un tal Gersi que está recolectando firmas para que no haya una asamblea constituyente. Los compañeros que quieren ir allá a firmar van a tener que ir, pero ahí también van a tener que hacer un referéndum. Eso es lo que no entienden los compatriotas, pero para eso estamos acá, para despertar esa conciencia del pueblo peruano que aquí tiene un profundo letargue aquí en Santiago de Chile en las últimas elecciones ha ganado el fujimorismo y ha ganado porque estos mismos compatriotas besan el hacha del verdugo. Fujimori con su constitución es responsable de que nosotros estemos acá. Esa constitución nos ha gobernado durante los últimos treinta años y cómo ha dejado nuestro país sin empresas, sin leyes que protejan al trabajador sin nada. Es así como nos han dejado y nos han prometido que nos van a dejar un país tipo Suiza, tipo Alemania y nos han dejado en estas condiciones y lo ha demostrado la pandemia. El COVID-19 cuando se instaló en el Perú ha habido más de dos mil muertos y todos y todos eran pobres no ha habido uno que había tenido plata y se haya muerto todos eran pobres no podían pagar una medicina no podían pagar un valor de oxígeno no podían pagar una clínica han muerto porque no han tenido plata que el COVID-19 ha desnudado a nuestro país y nos ha hecho ver que la infraestructura sanitaria en nuestro país está por los suelos. Esa es una muestra de cómo el modelo y el sistema nos han llevado a esa situación en la que está nuestro país. venimos acá para decirles a nuestros compatriotas que tenemos que luchar juntos que tenemos que salir de esta situación de nuestro país juntos nosotros podemos estar lejos de nuestro país pero no somos ajenos a su problemática somos casi cuatro millones de peruanos en el exterior casi cuatro millones de partidos en todo el mundo nuestras revesas son del orden de los tres mil millones de dólares según el BCR y en las empresas más de ciento veinte empresas mineras que hay en el Perú entre impuestos regalía canon y todo eso no llegan ni a los dos mil quinientos millones de dólares que pagan al Perú o sea lo que están haciendo es un saqueo y tienen que parar ese saqueo pero ellos no quieren y como ellos tienen los medios de comunicación en su bolsillo porque es a través de su bolsillo que financia a estos medios de comunicación entonces presionan para que no haya ningún cambio y los periodistas están a su servicio porque antes antes cuando tenían estas joyerías antes cuando se beneficiaba con las leyes tramposas que hacían en el Congreso estos zampones cada mes cada mes hacían de que todos estos periodistas que manipulaban y desinformaban a la opinión pública pasaran a recibir su sobre fruto de la desinformación del manejo que le daban ellos se encargaban de poner a los ministros le hacían una campaña estos ministros y estos funcionarios de alto nivel en los gobiernos que ha habido en nuestro país eran funcionarios eran trabajadores de estos empresarios mafiosos de estos empresarios por eso elaboraban decretos supremos que le favorecían a estas grandes empresas y cuando ya terminaba su trabajo volvían nuevamente a estas empresas que estaban siendo favorecidas que habían sido favorecidas así ha funcionado durante mucho tiempo por eso es que cuando entra un gobierno elegido por el pueblo y empieza a nombrar personal que no desafía sus intereses no les ha quedado más que injuriar calumniar difamar y buscar diferentes pretextos para tumbarse a este gobierno ojo aquí no se defiende lo que está haciendo Castillo porque Castillo también está administrando el mismo modelo neoliberal no está saliendo a decir que quiere una asamblea constituyente el pueblo le pide en cada reunión que hace del consejo de ministros descentralizados la gente le pide asamblea constituyente le pide el cierre del congreso y él no hace caso no oye a ese pueblo que exige y que pide las calles el cierre del congreso y una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución pero nosotros vamos a seguir luchando porque esto lo que estamos haciendo va a sobreplazar a Castillo Castillo va a quedar como uno más en la historia de nuestro país pero el pueblo el pueblo que hoy se levanta tiene que ver quién es su enemigo y el enemigo principal en nuestro país es una élite empresarial ladrona y mafiosa que ha dejado en las ruinas a nuestro país por eso hemos tenido que emigrar porque todas las empresas han sido vendidas y han sido regaladas lo han vendido a precio de huevo roto y esos mismos empresarios que se han beneficiado con la compra de esas empresas transnacionales o de esas empresas estatales son los que financian y han venido financiando a Keiko Fulimori porque están debiendo porque no son más que instrumentos ellos también por eso la pelea es con el primer escogio y es el primer escogio que encontramos para nuestra liberación para conquistar nuestra soberanía para redactar una nueva constitución son estos mafiosos que están en el congreso llámese Montoya llámese Chirina no sé cómo se llama esta que le visitaba a Alex Fulimori ahí en la cárcel se iba de plan de penusterio esta esta señora uno de los más fervientes defensores de la constitución y por la vacancia son elementos que tienen mucho que hablar en su hoja de vida y lo que se tiene que tener en cuenta que ninguno de estos personajes que sale a hablar que sale a hablar diciendo de que hay corrupción y quiere combatir la corrupción ninguno de estos personajes es invaculado pues todos están podridos todos están podridos no quieren no quieren combatir la corrupción lo que tienen y les duele es haber perdido dentro del estado el poder ejecutivo porque desde ahí hacían y deshacían lo que querían con las riquezas y con los recursos naturales de nuestro país y a nosotros a nosotros nos apena ver a nuestros compatriotas nos apena ver a nuestros compatriotas que aún defiende estando aquí muchos de nuestros compatriotas están viviendo en una pieza de dos por dos o tres por tres mientras el causante de que hayan venido acá y estemos aquí tiene una prisión dorada Vladimir Montesinos y Alberto Fukumori tienen una atención de primera le duele el dedo del pie y le llevan a la clínica a ver nuestros compatriotas aquí que están atravesando situaciones difíciles les duele algo van a un hospital van a una clínica no se van pero cuando hay elecciones lo están avivando están besando el hacha del verdugo todo lo que venimos a decirlo acá se ha se ha debido decir hace tiempo esto es un golpe para aquellos que aún siguen creyendo en personajes como este aquí estamos y vamos a estar todos los domingos y aquí vamos a celebrar cuando se complete las firmas y cuando la OPE y el jurado electoral nacional de el vamos al referéndum porque sabemos que esa consulta popular esa consulta al pueblo peruano a través de este referéndum va a ser un triunfo rotundo de que queremos una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución y eso lo vamos a celebrar aquí junto al pueblo peruano junto a aquellos que están con nosotros nos da gusto que también nos estén escuchando aquellos que están en desacuerdo con nosotros pero nos gustaría que utilicen este mismo micrófono para que vengan acá y nos den argumentos y nos digan por qué razón no están de acuerdo con una asamblea constituyente porque sería interesante para que esto se debata porque debemos debatirlo nosotros tenemos una posición clara definida con respecto a lo que es una asamblea constituyente tenemos y sabemos lo que es esta constitución de Alberto Fujimori el causante de que casi cuatro millones de peruanos estemos fuera de nuestro país por eso es interesante interesante que nos escuchen interesante que vengan y que hablen interesante es ver que cada vez hay un despertar más grande hemos visto por las redes sociales como los pueblos se van organizando ha habido un encuentro para formar un gran frente un gran frente único que luche contra el golpismo que luche contra las mafias contra estos zampones que están en el congreso contra estos ladrones que solamente sirven intereses de un reducido grupo hemos visto como la asamblea nacional de los pueblos se ha reunido y ha dado como tarea seguir organizando más asambleas nacionales populares de los pueblos en todo Lima y en todo Perú saludamos esa decisión los alentamos y lo animamos a continuar y eso debe expresarse en una multitudinaria manifestación que se lleve a cabo en Lima para decirle a esos golpistas que tienen que cerrarse el congreso que ya dejen ya que basta ya miserables ladrones ampones y mafiosos a toda la comunidad peruana aquí le seguimos llamando le seguimos invitando ven y firma por el país aquí estamos todos los domingos todos los domingos nos encontramos acá llevando a cabo esta noble tarea que consideramos un deber moral para con nuestra patria gracias compañeros bien buenas tardes compatriotas del Perú Profundo saludamos a nuestros compatriotas residentes aquí en Santiago de Chile a los que están aquí en la plaza a los peruanos residentes en distintas ciudades del mundo y a nuestros compatriotas del Perú Profundo allá en las costas los valles los andes y la amazonía hoy el 23 de octubre nuevamente aquí en Santiago de Chile desde la plaza de armas estamos llevando a cabo esta jornada de recolección de firmas porque queremos exigirle a la OPE que nos convoque a un referendo a toda la ciudadanía con la finalidad que se decida si queremos o no una nueva constitución a través de una asamblea soberana y plurinacional estamos aquí todos los domingos y hacemos la invitación a todos nuestros compatriotas que se acerquen voluntariamente a estampar su firma y nos ayuden en este camino que hemos esprendido y no y nada y nadie nos va a detener estamos convencidos de que la constitución política actual solamente beneficia a las grandes empresas transnacionales que saquean día a día brutalmente nuestro país hemos sido víctimas del saqueo de la corrupción porque eso es lo que garantiza esta constitución actual ahora los fujimoristas y la ultraderecha la derecha bruta y achorada como se han hecho llamar los medios de comunicación y todos en contubernio están arrepentidos de no cambiar esta constitución porque justamente esta constitución es lo que es la que protege a la corrupción hoy quieren destituir al presidente Castillo pero hay un artículo ahí el 157 que prohíbe acosar o denunciar o investigar al presidente por delitos de corrupción y ahora están arrepentidos no lo creían cuando le decíamos que esta constitución solamente es la que garantiza a los grandes corruptos a los grandes majusos no lo creían ahora recién se dan cuenta ahora recién aquí un caballero chileno quiere apoyar con una firma pero no no se puede no se puede permitir solamente los peruanos con el número de NDI así que como les decía hermanos peruanos esta constitución solamente beneficia a las grandes empresas transnacionales y garantiza la corrupción en nuestro país muestra de eso tenemos a todos los expresidentes denunciados otros jugados por Estados Unidos otros en la cárcel por eso es que queremos cambiar esta constitución ellos el clan Fujimori y toda su mafia redactaron esta constitución porque nunca nunca en su mente se les pasó que iba a llegar un gobierno de izquierda nunca pensaron que al poder íbamos a poner a un presidente distinto a ellos que no firme la hoja de ruta que no sea su títere que no se deje manipular que no se deje comprar ahora están que zapatean ahora están que sufren deben estar arrepentidos de no cambiar esta constitución nosotros les dijimos y les venimos diciendo siempre desde que emprendimos esta lucha por cambiar esta constitución esta constitución lo que garantiza es la corrupción en nuestro país por eso tenemos que cambiar únanse a nosotros Fujimoristas mafiosos únanse y luchemos por una nueva constitución que en donde se castille a los corruptos se le meta preso cadena perpetua solo así vamos a lograr limpiar nuestro país y enrumbarlo por un camino distinto por el camino de la industrialización y el desarrollo que nos hace falta somos dueños de muchos recursos naturales somos dueños de mucha materia prima que se llevan al extranjero podemos ponerle valor agregado se puede industrializar nuestros recursos naturales en el Perú y así crear fuente laboral así crear fuente de trabajo y desarrollo llevarle desarrollo a los pueblos más olvidados a los pueblos más alejados pero estamos seguros que no lo van a hacer porque no les conviene ahora le temen a Antáudio de Mala cuando dice vamos a fusilar a los corruptos ¿quiénes están preocupados? los corruptos ¿verdad? nosotros ¿por qué tenemos que preocuparnos? ah dice viene un radical viene un extremista pero si eso tenemos que hacer ¿cómo vamos a parar la corrupción? ¿cómo vamos a parar la corrupción si tenemos una narco justicia en el Perú nuestro país está dominado por una mafia una mafia liberal liderada desde el penal de allá de la base naval eso tenemos que entender hermanos el cerebro de esta mafia criminal está en la base naval del Callao él maneja el Congreso él maneja el Poder Judicial a la Fiscalía maneja a todos a excepción de algunos jueces y fiscales que son verdaderamente limpios y dignos de reconocimiento uno de ellos es el Fiscal Domingo Pérez pero la mayoría está metido en la mafia de los Cuellos Blancos de esa mafia criminal los jueces que liberaban narcotraficantes una de ellas la hermana de la Fiscal de la Nación ¿cómo vamos a entender hermanos cómo queremos cómo podemos aceptar de tal magnitud esta mafia criminal que nos quieren imponer disque ellos justicia persigue a los opositores a los que no piensan como él así lo hacía en el gobierno dictador dictatorial de Alberto Fujimori así lo hacía así lo hicieron persiguieron a su propia gente ahí está la señora Leonor La Rosa fue torturada la señora Mariela Barreto y ahora está siguiendo los mismos pasos quieren perseguir a la prensa independiente a la prensa libre a la prensa alternativa a los que se dedican a hacer prensa a través de las redes sociales a los que llevan la comunicación la información sin ninguna edición ¿por qué? porque ellos son los que manejan y siempre han manejado todo ahora como el presidente Castillo no les da su firmelada los medios de comunicación la prensa basura se dedican siempre a desinformar a crear confusión en la población eso es lo que son prensa basura prensa rastrada prensa servil prensa corrupta y así lo dijo el primer Aníbal Torres ahora están que sufre todos los otros gobiernos anteriores les han dado hasta 500 millones de soles se las han dado con el pretexto de publicidad estatal a esos grandes monopolios de la comunicación los que dominan los que manipulan los que nos decían por qué votar los que nos decían quién es bueno quién es malo Vladimir Montesinos tenía comprado a todo el sistema y él mismo lo afirma en una reunión ahí están las pruebas pero la fiscalía no investiga la fiscalía que es su brazo depresor persecutor de Vladimir Montesinos hoy solamente se dedica a perseguir al profesor Castillo no estamos defendiendo al profesor Castillo nosotros defendemos la institucionalidad defendemos la democracia defendemos el voto popular y vamos a seguir defendiendo este gobierno duela a quien le duela moleste a quien le moleste nos da pena a veces ver en nuestro propio pueblo nuestro propio visitario gente de pueblo gente de a pie defender a esta magia criminal hay gente que no ha terminado ni la secundaria por último ni la primaria pero se llena la boca decirle burro al presidente Castillo primero hay que mirarnos nosotros como somos que es lo que sabemos si somos tan intelectuales para insultar al presidente quieran o no quieran va a seguir siendo su presidente hasta el 2026 y no vamos a permitir que lo saquen del poder no porque nos guste el trabajo que está haciendo sino porque no queremos que la derecha vuelva a gobernar que la derecha nos vuelva a someter nos vuelva a perseguir estos criminales ladrones narcotraficantes se llevaban droga en el avión presidencial se llevaban droga en los barcos de la marina y que heredó el señor Fujimori un gran narcotraficante su familia todo narcotraficante ahí están las pruebas encontraron más de 100 kilos de cocaína de alta pobreza en los almacenes de Limasa de propiedad del señor Kenji Fujimori y hasta ahora no hay ninguna investigación hasta ahora nadie le pone preso nadie le mete a la cárcel ¿por qué? porque son de la misma magia pertenecen al mismo clan criminal los cuellos blancos no hay ninguno apresado entonces eso tenemos que entender hermanos nosotros somos de la clase trabajadora y no podemos estar peleando con nosotros porque ellos son los que nos hacen nos siembran ese odio entre el pueblo pero sin embargo hay gente del pueblo que defiende a esta magia porque de repente tienen un caro en la casa que lo están pagando en cuotas ya se cree en la alta curva eso es mentira hermanos hay que pisar tierra cuando te enfermen en tu clase para pagar tu enfermedad o alguna operación vas a tener que rematar el autito que tienes o la paz a la cuerda para cambiar nuestro país parte principalmente por cambiarme esta constitución política esta constitución que solamente beneficia a los corruptos a los saqueadores a los que han llegado al poder para enriquecerse ellos y su familia es por eso estamos nosotros en las calles y hacemos la invitación a todo a todo aquel peruano de buen corazón que ama su país que está consciente que estamos pagando el gas más caro de Latinoamérica hay que partir por entender de ese lado somos dueños del yacimiento más grande del Perú el gas de camisera y sin embargo somos los que pagamos el gas más caro de Latinoamérica nuestro gas se lo llevan a México lo regresan y empresas extranjeras nos vuelven a vender a nosotros mismos como si lo trajeran allá del Medio Oriente o del Golfo Péxico razonemos hermanos hay que terminar con esta magia cambiando esta constitución vamos a refutar nuestro país Antauro Ojalá ya se ha pronunciado en muchas oportunidades a favor de cambiar esta constitución y que le van a decir a él también que es terrorista también que es comunista o también van a decir que quiere quedarse en el poder por eso hermanos tenemos que tomar conciencia buscar la información lo que les decimos aquí no lo decimos para que nos crean tampoco para que nos disputan lo que les decimos les decimos para que ustedes busquen la información pero háganlo a través de las redes sociales a través de la prensa alternativa porque los medios de comunicación tradicionales esos mafiosos vergüenzas son los que manipulan día a día a nosotros día a día llevan la desinformación a la población que hacen creer muchas cosas ahora la fiscal de la nación ha presentado una denuncia constitucional con su puesto dice que hay muchos indicios para acusar al presidente pero no son los indicios que prueban la culpabilidad son las pruebas las que llevan a juicio y las pruebas son las que determinan la culpabilidad eso tenemos que entender no porque la prensa diga hay dijeros hemos visto hemos escuchado creemos habría podría todas esas palabras son las que organiza la prensa basura pero como no sabemos analizar estamos convencidos ya que el presidente Castillo es un corrupto independientemente que lo sea o no ya llegará el momento en el que se debe investigar y aclarar y sentenciar si es culpable o no si es culpable que le caiga su cárcel pero no valerse del poder que tiene la fiscalía ahora para violar la constitución esa constitución que ellos mismos han redactado mafiosos sinvergüenzas ahora que no les conviene la constitución quieren agregarle quieren cambiarla quieren publicarla por eso hacemos la invitación hermanos estamos aquí porque queremos cambiar esta constitución estamos día a día todos los vivios luchando porque queremos cambiar esta constitución mafiosa redactada bajo las sombras de una vingadura criminal nosotros los que hemos salido del país hemos salido a causa casualmente de esta constitución porque no había oportunidades no había trabajo nuestras empresas fueron rematadas fueron regaladas despidieron a muchos trabajadores eliminaron la estabilidad laboral eso es lo que hizo Fujimori por eso es lo que nosotros estamos aquí por eso es que salimos de nuestro país buscando un mejor no salimos no salimos no salimos no salimos a festejar salimos a buscar oportunidades esas oportunidades que en nuestro país no las encontramos siendo un país muy rico siendo un país con muchos recursos naturales los cuales se fue de industrializar 30 años ya llevamos con esta constitución y que industrias se han creado en el país cuantas universidades se han creado en nuestro país más de 40 proyectos de ley el profesor Castillo ha presentado al congreso y ninguno pero ninguno siquiera lo han aprobado ni lo han discutido en ese congreso ese congreso mafioso criminal sirviente de los grupos de poder económico por eso es que queremos hacerle la invitación a todos los que vamos y agradecemos a todos los que vamos conscientes que se acercan muy claramente a nuestros patroces con nuestros hermanos a firmar ese es el verdadero patriotismo eso es amor a nuestro país eso es amor a la camiseta patriotismo no solamente es llorar por gareja cuando deja la selección patriotismo no es vestir el vestido la camiseta en salida a gritar por el gol que hace la selección patriotismo también es luchar por los intereses de nuestro país patriotismo es estar al pie de la jornada ahí luchando día a día desde las redes sociales en todos los campos tenemos que unirnos llamamos a todas a todas las fuerzas sociales a las organizaciones políticas y sociales a unirse en esta lucha porque esta lucha es de todos y por beneficio de todos los que vamos como dice vamos a refuntar nuestro país y lo vamos a hacer hacemos la invitación hermanos a todos ustedes acérquense voluntariamente estamos en su forma y ayudenos a empujar este camino este tren que ya está en ese lado de Tocuero y nuevamente saludar a todo el pueblo peruano a todos los compatriotas que nos estén viendo en directo, a la comunidad migrante, a todos los compatriotas, a todos los ciudadanos de pie, a todos los que nos escuchen. Lo que hacemos hoy es el reflejo de lo que viene pasando en el Perú. El cambio de constitución es una necesidad para cambiar la estructura y el destino de nuestro país. Hoy sabemos que durante años, durante años, han tenido bajo el engaño, bajo la mentira a todo el pueblo peruano con un discurso de que nada debe cambiar y todo debe seguir igual. Es más, con esa política neoliberal que han ido implementando año tras año nos han hecho creer que es lo mejor que el Perú necesita. Pero hoy vemos, por ejemplo, cómo la nación y la salud se mercantilizan. Solamente los que pueden pagar tienen derecho a acceder a esos derechos universales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida digna es un derecho legítimo que tienen todas las personas. Muchos nos hablan, aquellos congresistas que hoy tenemos en el Congreso, nos hablan de derechos humanos. Pero cuando el pueblo sale a exigir esos derechos, ¿qué dicen? Empiezan a atacar. ¿De qué nos están hablando ahora? Por ejemplo, cuando en las elecciones presidenciales se estaba hablando un grupo de traidores a la patria, un grupo de derechistas, fueron a Estados Unidos, a la OEA, a reclamar, a solicitar una intervención. ¿Una intervención para qué? Para cambiar el mundo popular. Ustedes dijeron que la OEA tiene que intervenir. Y ahora, cuando la OEA le da la razón al presidente Castillo, ahora el discurso cambia. Ahora dicen, no, ¿cómo es posible que haya una intervención y injerencia externa? Nosotros como colectivo de la sociedad peruana también estamos en contra de las injerencias y que cada pueblo debe decidir su propio camino. Por eso no hablamos a doble discurso, como ese Congreso corrupto, ese Congreso de doble discurso, que solamente hablan los que les convienen y les beneficia. Nosotros estamos aquí porque estamos exigiendo el legítimo derecho, que es la Asamblea Constituyente. ¿Para qué una Asamblea Constituyente? Una Asamblea Constituyente es el acto más democrático que el Perú necesita hoy para el cambio de esta Constitución. La Constitución política del Perú es el reflejo, es la sistematización, una opresión que tiene el pueblo peruano. Por eso una Asamblea Constituyente permite mejores posibilidades para que el pueblo pueda intervenir en su destino y en su camino. Solamente con la democratización de la sociedad peruana podemos avanzar en recuperar derechos. Si ustedes se pueden dar cuenta, el Perú, el ciudadano de aquí, ha perdido muchos derechos. Derecho a la jubilación, derecho al trabajo digno. Hoy de qué hablan? Hoy hablan de mercantilización. Incluso de la competencia, cuando hablan de libre mercado, no respetan la industrialización del ciudadano de pie, sino por el contrario, utilicen al ciudadano de pie para estos fines electorales, para ganarse los bolsillos. Por eso, nosotros llamamos a la comunidad a defender este legítimo derecho. También denunciamos esta persecución política que tiene contra los luchadores sociales, contra aquellos que se levantan para reclamar este legítimo derecho, que es la nueva Constitución. El abogado de hoy, el abogado del presidente Castillo, hizo un planteamiento interesante. La nueva política de tortura, la nueva tortura es la detención arbitraria, partiendo de la presunción de culpabilidad. Esto nos demuestra que en el Perú los derechos del ciudadano están bajo, amparados por el mejor postor, aquel que no tiene dinero, no tiene derecho ni a la defensa, ni al abogado, no tiene derecho a nada. Por eso llamamos a la comunidad peruana, a la comunidad internacional, a exigirle al Estado peruano basta ya de esa persecución contra todo aquel que no esté de acuerdo con esas políticas, esos corruptos y ladrones. El Congreso, el Congreso y la derecha, no llorada, hoy está desenfrenada. Todos los días, su trabajo y el trabajo de todos los peruanos cuando pagan su sueldo porque ellos trabajan para el Perú, pero no es Perú, sino porque el Perú le da el dinero. ¿Qué es lo que hace? Pagan todos los intereses del pueblo. Por eso llamamos a la comunidad a no seguirles en el sueldo de que ellos están luchando por nosotros. Al contrario, ellos están en contra de los derechos fundamentales del pueblo peruano. Llamamos a todos los ciudadanos de pie a ya no dejarse en cañar. También la situación hoy es una necesidad histórica. Esto es un momento histórico. Por eso, compatriotas, ciudadanos de pie, ciudadanos de corazón, súbense a este gran cambio. Este gran cambio histórico. Sean parte de la historia. No de los que se escondieran o se hicieron los indiferentes. El Perú está atravesando una de sus peores crisis nacional e internacionales que están sacrando el Perú. Se están llevando los recursos. Nos dicen que también la Constitución va a llevar al atraso al Perú. ¿Cuántos años tiene esta Constitución? Más de 30 años. ¿Y qué adelanto tiene el Perú con esa Constitución? Los 30 años son suficientes para que la gente pueda darse cuenta que esa Constitución política hecha en dictadura, a puertas cerradas y por partidos corruptos no han llevado a nada. Al contrario, han dejado el Perú endeble, vulnerable y así nos ha demostrado la pandemia. Más de 200.000 peruanos fallecidos a causa del COVID porque no han podido aplicar la política a favor del pueblo. Al contrario, los empresarios privados, entre comillas, se han enriquecido con la salud del pueblo. Mucha gente se ha hecho rica. Las clínicas, las cadenas de monopolios farmacéuticos, mucha gente a costo del dolor de los compatriotas se ha llenado los bolsillos porque tenemos una Constitución política que no nos representa y nos dicen cuando la gente viene los defensores del sistema y de sus patrones ¿qué nos dicen? ¿qué es lo que quieren cambiar de la Constitución? Pues hay que leer la Constitución para que sepan qué es lo que queremos cambiar. ¿Qué dice el derecho a la salud? Que el peruano tiene derecho a la salud pero no dice que el Estado tiene la obligación de que ese derecho se cumpla. Lo mismo con la educación, lo mismo con el trabajo. No dice que el peruano tiene el derecho. Vamos a hacer un corte de la transmisión porque se acaban de detener a un marrón a un fujimorista que se acaban de detener. ya por favor cuídense por favor. Ya vamos a estar ¿sí? Porque ahora hay que ir porque ellos vienen con los choros con ellos a robar mentiras a mí. Los choros vienen con nosotros ellos vienen con los tachos. No, 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 no. Por eso llamamos al pueblo al pueblo peruano a unirse. No llamamos a estar enfrentados entre nosotros. El pueblo necesita la unidad para generar cambios. Cambios que van a beneficiar a la mayoría. Cambios que van a servir a cada uno. No hay que restarse esos cambios. En el año 78, 79 en plena dictadura del gobierno de Morales Bermúdez el pueblo a través de sus luchas logró arrancarle al gobierno de de la dictadura militar de Morales Bermúdez que logró arrancar la asamblea constituyente. Nos dicen que la asamblea constituyente es imposible es mentira porque solamente el pueblo es el soberano el que decide su camino y su destino. El cambio de constitución en el Perú en el año 78 en los años 75 76 se pensaba que no se podía que no se podía generar cambios. Ustedes recordarán que antes del 79 los campesinos los analfabetos las mujeres no tenían derechos con la asamblea constituyente del 79 eso cambió porque el pueblo le dijo basta al gobierno. En el año en el año en el año en el año 93 nuevamente se produjo un gran cambio pero no a favor del pueblo sino en contra del pueblo. y este cambio que se hizo en la dictadura de Jimorio Montesinos generó un cambio en contra del pueblo peruano. Y que hoy todo el mundo ¿cuál es la política de estos partidos corruptos que andan circulando y que ellos andan dando vuelta en el Congreso porque han tomado el Congreso como su fuente de trabajo de aprovechamiento que ha pasado con la constitución del 83? Como les decía hace unos instantes esa constitución no nos representa la constitución política no es un invento de un sector o de un grupo la constitución política ha estado presente desde la época de la república cuando llegó San Martín luego Bolívar y así los cambios se han ido dando siempre esos cambios han sido dados por la derecha de su momento hoy le toca al pueblo hoy le toca al pueblo liderar ese cambio si el pueblo se organiza no necesita perdirle permiso al Congreso ni a nadie a que ese legítimo derecho es el que se dejó engañar por la prensa basura nosotros desde aquí la gente del pueblo no sabe lo que rechazó ni siquiera leyeron la constitución para llegar a las elecciones a través del partido político Perú Libre el presidente Castillo hizo una promesa del cambio de la constitución el hecho de que se haya separado su partido no le exime de ese compromiso tiene que ser firme y le haga al pueblo porque el pueblo lo está apoyando porque el pueblo quiere un cambio y dio a él un cambio por eso nosotros llamamos a todos los que Daniel Jalvez comunista Lulita a unirse a este gran cambio el cambio de la constitución pero a través de una asamblea de la constitución no queremos el cambio de la constitución nuevamente en el Congreso los jujibrutos no saben lo que es comunismo pero como la prensa todos los días les habla de comunismo a través de las asambleas repiten 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 como loritos a través de las asambleas comunales donde todo todo el pueblo tenga el derecho a opinar a plantear cuáles son las leyes que quieren que les gobierne eso es lo que queremos no queremos doctores o hereditos que nos vienen aquí con engaños a mentir de lo que nosotros tiene claridad y sabe lo que necesita no quiere más de esos jadones por eso llamamos a toda la comunidad peruana a los migrantes a los ciudadanos de pie a sumarse a este gran cambio a este gran cambio que es la asamblea constituyente a participar en las reuniones comunales a pedir el cambio de la constitución de la forma más democrática gracias ok chiquillos voy a dar una sola vuelta por persona desde el primer de los quatro transf stato de los ciudadanos que no están todo el frío que no van a tener todo el frío que no hay a los ciudadanos no voy a dar una sopa que no me busque yo me voy a dar una sopa a la suda con los ciudadanos de la siguiente hay que entre en la derecha a la derecha a los ciudadanos a los ciudadanos y a los ciudadanos cada vez gracias a los ciudadanos se van a tomar a los ciudadanos ¡Suscríbete al canal! ¡Se necesita de forma urgente una asamblea constituyente! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Seguimos aquí en esta jornada noble y hermosa de reconexión de firmas! ¡Sí! ¡Viva el Perú! 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 hermano, por eso les invitamos a ustedes, a todos los que nos escuchan a informarse a través de las redes sociales, a través de la prensa alternativa que lleva la información veraz, sin edición, sin mentiras, sin manipulación. Así es hermano, seguimos aquí en esta plaza de Santiago de Chile, enviamos un saludo a todos nuestros hermanos allá en el departamento de Blancas, en Chimbote, Guaraz, Casma, a la provincia de Payasca, el centro poblado Pacha, que me dieran hacer, a todos nuestros hermanos, allá en el norte, a Pura, Tumbes, Trujillo, a todo el país, a todos los que nos ven, hermanos, sigan compartiendo esta transmisión, a los fugitroles también compartan, fugitroles, para que sigan sufriendo sus compinches, hagan su trabajo porque así van a poder cobrar a fin de mes. Compartan esta transmisión, no importa, insulten, no importa, pero compartan la transmisión, que así seguimos avanzando. Bien, hermanos y hermanos, seguimos aquí en esta plaza, llamándoles, invitándoles para que se sigan acercando a colaborar con una firma, porque es necesario el cambio de esta constitución, esta constitución fujimorista, entreguista, pro extranjera, que permite el saqueo de nuestros recursos, permite el saqueo de nuestra, de nuestro mar, de todos nuestros minerales, se lo llevan el extranjero. Las grandes empresas transnacionales se llevan nuestros recursos, nuestra materia prima a los países desarrollados y con esa materia prima, con nuestra materia prima han creado grandes industrias y esas industrias han generado millones de puestos de trabajo allá en el extranjero, mientras que nosotros estamos en la miseria, en las zonas donde están implantadas mineras, está peor, pura contaminación, nuestros niños están naciendo con plomo en la sangre, contaminados, que va a ser el futuro de nuestro país cuando se termine todos los minerales, vamos a quedar como el África, que ahora es un continente devastado. Eso es lo que no queremos para nuestro país, queremos que se industrialice, que se priorice el agro y así vamos a asegurar la alimentación de todo nuestro país y no depender solamente de las importaciones, porque lo que hizo Fujimori es matar la industria de la producción nacional para que sus secuaces, sus compinches vivan de la importación, ganen millones de millones de la importación, han dejado de lado la producción nacional, tenemos productos en nuestro Perú profundo que se malogran, que se pudren, pero por falta de vías de comunicación como son carreteras, no se puede traer a las grandes ciudades. Tenemos que tomar conciencia hermanos, por eso los seguimos invitando, el único camino es cambiar esta constitución para enrombar a nuestro país por el camino de la industrialización y el desarrollo y sólo así vamos a heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un país más digno, más soberano, más independiente. Así es hermanos, sigamos aquí, seguimos aquí haciendo la invitación. ¡Gracias! 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 Seguimos llamando, seguimos invitando a toda la comunidad peruana a que venga a firmar los planillones para irnos a un referéndum que nos lleve a una asamblea constituyente. A toda la comunidad peruana le animamos a que vengan, a que se incorpore también a estas organizaciones que conformamos la coordinadora nacional de organizaciones sociales y políticas de la comunidad peruana aquí en Chile. A toda la comunidad peruana le llamamos, le invitamos. ¡Ojos de patretas! Esto consideramos que es un deber moral el hecho de que estemos aquí en esta plaza de armas de Santiago de Chile, llevando a cabo esta campaña de reconexión de firmas, pero debemos saber también de que cada vez más en nuestro país diferentes organizaciones, diferentes grupos del pueblo peruano se van uniendo y van despertando. Hace poco, la semana pasada, han salido los licenciados del ejército en una manifestación multitudinaria, exigiendo el cierre del congreso y una asamblea constituyente. Esto, compatriotas, esto es lo que está pasando en el Perú, esto es lo que está pasando en nuestra patria, es algo histórico, es algo histórico. Acuérdense ustedes, en el año 2000 también hemos salido así a las calles y hemos derrotado a una dictadura, a un gobierno mafioso y criminal que ha tenido capturado a todas las instituciones del Estado, a la Policía Nacional, al Ejército, a la Marina, a la Aviación, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio de Economía, al Ministerio del Trabajo, a todas las organizaciones, a todas las instituciones, los ha tenido capturado, descabezó el movimiento sindical y popular, se quedaron solos con toda la mafia, con todo el poder. El ejército ha servido a sus intereses. Cuando cayó esa mafia, nunca como en la historia, nunca como antes en la historia de nuestro país, han ido tantos militares a la cárcel, fiscales, jueces y fiscal de la nación, comandantes generales del ejército, el presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas, los dos, el que estuvo en el triunvirato también, y que hoy día se orina en su pantalón porque tiene, tiene Alzheimer y no le quieren dar, no le quieren sacar de prisión, ni siquiera por, por una cuestión humanitaria, porque piensan que están mintiendo. Estos, estos maldecidos, estos miserables, le han metido tanto en nuestro país que ahora nadie le cree. Toda esa gente ha ido a prisión, muchos se han escapado, algunos están aquí en Santiago de Chile, con esa plata que han robado al ejército y a las instituciones, están acá. Un día los vamos a ver, no es como los ciudadanos.